Baila así, sin parar, junto a mí, te quiero besar, al juntos bailar, te quiero besar. ¡Baila conmigo nena! Baila así, junto a mí, bailando así, me siento feliz, al juntos bailar, te quiero besar. Baila así, junto a mí, bailando así. Baila así, sin parar, junto a mí, te quiero besar, al juntos bailar, te quiero besar. ¡Baila conmigo nena! Baila así, junto a mí, bailando así, me siento feliz, al juntos bailar, te quiero besar. A juntos bailar, te quiero besar. ¡Baila conmigo!